En este tiempo de tanta separación, de tanto aislamiento, de tanto individualismo, una vez más el amor es lo que nos une, lo que nos hace estar cerca, lo que nos hace entender la vida de una forma mucho más grande, donde todos, todos, todos cabemos, en el abrazo del amor que todos lo abandran, del amor venimos y al amor regresaremos, desde el amor, por el amor, para el amor mismo, esto es para todos y cada uno de sus corazones, hasta allá atrás, por todos lados, esto es su canción de amor y de unidad, esto se llama Bumbaga. 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 La caricia, la caricia, y en la pista una pareja se vuelve natural. Que es un sabroso y buen canzón, hace de a mí el corazón, y en eso para todo es música y canción. En la van a quien ya no conoce, a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un mariquín, todos lo conocen por patio, porque baila el chachachadillo en la boma. La boa, la boa, la boa, todos los presentes, los que no vinieron, todos los rockeros, y los guapachosos, la nación con cac. Por la madre tierra, nuestros pueblos indígenas, y todas las mujeres, los de allá atrás, los del otro lado, los de aquí adelante, y en todo el mundo entero. Lo saben, lo saben, lo saben, en todo el universo, lo saben, lo saben, puro paz y baile, lo saben, lo saben, toda la bachota, lo saben, lo saben, malvita vecindad, lo saben, lo saben. ¡Listro! ¡Manjélico! ¡Eso! invocando lo que todos necesitamos, todos, todos necesitamos. Amor, 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 energía que no se agota. Amor, 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 energía que no se agota, mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota. Mientras más la gente ama, el amor más fuerte brota. Amor, 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 energía que no se agota. Muchas gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por realizar juntos esta gran celebración de paz y de baile, en el mero corazón de Mezliapan, México, Tenochtitlán. Lleguen con bien a sus casas, llévense toda esta medicina bonita de la alegría, del baile, de la cercanía. Compártanla con todo el mundo. Este es el tiempo de amarnos, de transformarnos, de querernos, de construir algo mejor entre todos juntos. Muchas gracias, México. ¡Gracias! Una lisa, una caricia, y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Sabroso y buen danzón, a media luz el corazón, y en el pala todo es música y pasión. ¡Gracias! 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 Gracias, Ocalo. Gracias, México.